Yo creo que la violencia es la de aquellos que lo que han hecho ha sido supeditar las necesidades de un barrio, un barrio que es originario del éxodo rural en esta zona, en Burgos, y además que es el que más tasa de paro y de pobreza tiene de toda la ciudad. Realmente lo que ha pasado en el barrio es la victoria de una resistencia, de una resistencia civil, que además lo que ha hecho ha sido evidentemente explotar ante tantísima violencia institucional como la ejercida por el alcalde del Partido Popular, que lo que ha hecho ha sido, como decía, supeditar los intereses especulativos de las constructoras al iniciar estas obras del bulevar, que lo que ha sido ha sido la gota que ha colmado el vaso de un barrio que estaba harto, harto de sufrir desahucios, harto de sufrir la pobreza, el empobrecimiento de las políticas del Partido Popular y que resulta que iban a invertir 13 millones de euros cuando estaba absolutamente endeudado en una cifra de 160 millones este ayuntamiento para hacer un bulevar que no tenía ningún tipo de necesidad y que además iba también a, de una forma absolutamente irracional, acabar con la estructura del barrio. Por tanto, yo creo que hoy estamos ante un nuevo ejemplo de que la organización social, la organización responsable de un pueblo que lo que quería era defender sus necesidades, ha salido victoriosa porque además es que acabamos de conocer que al final se han paralizado las obras temporalmente y también hemos de comprender que realmente esas constructoras, todos esos lobbies de presión que lo que querían era que se realizara el bulevar y que no se han interesado nunca por las necesidades de esas personas, son también quienes controlan los aparatos de los medios de comunicación más importantes de este país que son los que están intentando demonizar esos actos de protesta que, bueno, nos deberían de recordar, por ejemplo, esos ejemplos maravillosos como los de la plataforma de afectados por las hipotecas que lo que han hecho ha sido demostrar que sí se puede, que organizándose la desobediencia civil es un acto de obligación democrática en muchísimos casos y este es uno de ellos. Gracias.